¡Suscríbete al canal! 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 va a haber una, este, que van a empezar a impedir la salida de las personas porque salen corriendo todos a acabarse los cubrebocas, a acabarse los Lysol, a acabarse todas las cosas. Yo no quiero cambiar el mundo, solo quiero cambiar yo. Sé que yo no cambiaré al mundo, pero no me encuentro, solo hay mucha gente que pone no, no quiere luchar. Dicen que a la gente no le importa que prefieren, cerrar los ojos y pensar que todo, todo está muy bien. Yo no cambiaré al mundo, pero no lo destruiré, no te diré lo que hagas, solo quiero cambiar yo, yo 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 solo quiero cambiar yo. Esta situación ha sacado lo más bonito de todas las personas y entonces ves a una persona con rasgos sedentales y dices, este pinche chino tiene coronavirus, vamos a alejarnos de él. Y entonces, aunque no creamos, todos somos unos racistas de mierda. Esta hora se llama Luzol más que mierda. Quiero gritar contra su cobardía, quiero aniquilar todas esas injusticias. Quiero destruir sus malditos sentimientos, no fomentaré sus malos pensamientos. Se creen como dioses, pero no son los mejores. Se llenan de voces, se sienten superiores. Y creen que por ser blanco les daremos oraciones. Queremos conformarnos a servir a los señores. Derraman la sangre, creen que están en su derecho, pero son unos cobardes que se esconden bajo un pelo. No miran como animal infelido de algún agujero. No tenemos derecho ni a vivir en el infierno. Malditos racistas. 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 Esta es una fiesta de luz y de color México ingresa a la era de la radiación La base ha comenzado con nuestra planta nuclear La planta más moderna, más estera y funcional La gente se preocupa porque se pueda estallar De meses infundados fuera de la realidad Se descapacitada, trabaja sin cesar Los científicos controlan la función más fundamental Así es, hoy hemos logrado construir Otras cosas que nos dijeron que hay en este país Estoy contento, vamos mejorando nuestros índices de vida Vamos avanzando con las tecnologías Esta parte es la culminación de un señor que había anhelado Ser un hombre millonario gracias a nuestro país Qué bonito es construir el avance del país Detrás más nos endeudemos, más ricos nos volveremos Con esta planta nuclear, todos están muy contentos Si pensamos seriamente hacerle una de un culpado Tú serías capaz de dar la vida por el presidente Pero es el ser inconsciente no te lo agradecerá A sufrir de grandes frotas sus humillaciones Dicen que es capaz de dar el culo por un puesto más Atendiendo a tu deseo, seré suficiente mal Senta tu comedadura, tu perro con su vital Si te mueres no le importa, tu mera ya te dará De la amante de tu esposa ya tu hija violará El orgullo de ser policía El orgullo de servir a la nación Te siento muy halagado Su contrata te han brindado Protector es de la ley Hace misión el rey Ahorita que estamos en esta situación Les quiero pedir un favor No sean fileros Hagan su diezmo Hagan su diezmo Entreguen su diezmo La iglesia también lo necesita Son pobres esos cabrones Francisco necesita comer todos los días No manchen Pónganse cotorros con su diezmo El pulpito se mancha con la sangre de los fieles Mientras el pinche guía se viste con finas pieles Ellos ciegamente creen en su dios Le ofrecen su dinero Le piden su perdón El otro hace negocio con su pinche religión Mientras engaña a todos En este momento en esta reunión Me engaña el pasón La muerte es presión La sangre que tiene lata de dolor De ella y el pasón De ella y el pasón La muerte es presión La sangre que tiene lata de dolor La delcierto de Trigota que se cae por su ambición Se está haciendo millonario por su gran arrendición Se van a morir Si un fe no les permitió ver Y se dirán la vida eterna El cielo de Dios, oh Dios Ella y el pasón La muerte es presión La sangre que tiene lata de dolor Ella y el pasón La muerte es presión La sangre que tiene lata de dolor Si algunas de las personas que están escuchando este en vivo Se sienten ofendidos por las cosas que digo Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas Porque en realidad ese es el objetivo Chinga la madre porque somos punk Y como punk nos vale madre Ahorita vemos en las redes Mucha gente Que sabe bien Cómo está todo el pedo Y ese güey te dice No, es que si haces esto Y si le bailas el chalma Y das dos vueltas con un pinche pie No te da el coronavirus Y el otro güey dice No mames, eso no es cierto Entonces están todos peleándose en las redes sociales Porque todos Absolutamente todos Tenemos el monopolio de la conciencia Entonces la que vamos a crear Que es el corazón Amor Y el mio Amor Amor Añor ¡Suscríbete al canal! 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 Vas por la calle mostrándote inconformidad Si sabes lo que hablas, si conoces la realidad Asustando a la gente, te crees muy radical Te dices pacifista, confiando a los demás Te sientes anarquista porque dicen los demás No sabes lo que eso podría significar Para poder hablar, debes saber De lo que estás hablando y poderlo comprender La razón del gobierno es alguna religión Debes saber primero el porqué de la situación Intentar sentir desde los problemas sociales Habla a los pendejos sin dar una solución Abrimos el hocico criticando sociedades Pero nunca intentamos remediar la asumación La policía te repite No te dejas fumar en la calle No te dejas drogarte en la calle No te dejas comer en la calle No te dejas coger en la calle La policía te repite La policía te repite La policía te repite La policía te repite Ustedes no están para saberlo Y yo si para contarlo Porque me vale madre Pero ahorita que viene manejando Recibí una llamada De Don Peje Les mando un mensaje Déjenme se lo voy a poner Espero que se pueda escuchar Porque si me dijo que era muy importante Para todos Escuchar el mensaje de Don Peje Buena, buena Raúl ¿Cómo estás Raúl? Qué bueno que andas Estás bien Raúl Solo sé que tiene Su transmisión Solo quiero Mandarles un saludo A mis amigos PONX Y decirles Que se acuiden Del coronavirus Porque Ya están viejos Muchos de ellos Ya reciben Subvención Y no queremos No queremos No queremos Más PONX Muertos No Y además de eso Pues entonces Me mando Para todos mis amigos PONX Ya se los van a pasar A sus casas A dejar Es este escape Escapulario Escapulario De este Protección Moral Tiene por un lado La imagen del Peje Por otro lado Tiene la imagen De López Gatell Ustedes miren Con coronavirus Me pongo Mi pinche escapulario Sin coronavirus A toda madre Protegido Con él La protección moral De Don Peje Coronavirus Sin coronavirus Que tal papá Estamos haciendo envíos A colombia Porque se que hay raza De colombia Saludos a la raza De colombia Ya les van a llegar Sus escapularios A la raza De perú Ernesto de herejía Ernesto de herejía Ya te estamos Mandando el tuyo Mañana Yo creo que mañana Pasote llega Tu escapulario Para que estés Bien protegido Y a todos mis cuates De acá De Monterrey Todos van a tener Su escapulario Y su protección Contra el coronavirus El policía es buen amigo El policía es muy amable La policía es de asesora El policía te asesora Fuera de mamadas Les recuerdo que esta es una tocada Un live Un live Con una causa Les recuerdo Que a la raza Que quiera ponerse cotorra Y alivianar A nuestros hermanos Que estamos O que están Pasando por una situación penosa Porque fueron despedidos Porque los mandaron A su casa Sin sueldo Les recuerdo La cuenta de Bancomer En la que pueden Aportar lo que sea No se trata tampoco De nosotros Quedarnos sin nada Aportar lo que podamos Lo que sea Nuestra capacidad La cuenta es 0469-1645-37 Otra vez Les repito 0469-1645-37 De Daniel Hernández Nos vamos a echar una rola Una rola que nos gusta mucho Y prácticamente Ya son las últimas Cuatro rolas Que nos vamos a aventar Esta rola Habla de la ciudad Habla de las personas Habla de la represión Pero cuando pase Esta contingencia Nos permitamos Que nos quiten las calles Porque las calles son nuestras Salgamos otra vez Salgamos otra vez A la calle Salgamos otra vez A gritar Salgamos otra vez A lear Hombro con hombro Brazo con brazo Porque lo único Que nos pueden quitar Es la libertad Y esa no la vamos a permitir Que nos la quiten Oscurros lamentos Mi cuerpo presciente Destinos marcados Con negros fusiles La absurda verdad Sanidad en mi mente La tierra recibe Un dolor en el vientre La sangre de un niño Mojará la tierra Al árbol del odio Lo ayuda a crecer Mientras el poder En su mundo se cierra La muerte inminente A la fecha de espera Un dolor en la de gente Chocando Buscando adelante Una salida La suerte de atrás Estos retentando Contra de esta lente La sentencia Un dolor en la de gente Chocando Un dolor en la de gente Van delante Una salida De fuego a la tumbada La sentencia Con la de esta lente La sentencia Como amado A suerte y sonda No se cansaba A ver más Todo era una pesadilla Todo era la vida Unido de cara A las piñeras Las ganas de vivir Están muertas No eran tan vecinos El dolor en lo que ellos pisaban Era un capo de muerte Lo que mis ojos olvidaban El amor ya se ha tieso Asombrado y sereno Con la boca coagulada De sueños De librosos cadáveres De mujeres en cinta De niños y jóvenes Inquietos No eran tan vecinos No eran tan vecinos Ya nadie recuerda Todo lo que he olvidado En el tiempo No eran tan vecinos No eran tan vecinos O nido de cara No eran vecinos No eran vecinos En el tiempo De mí No eran vecinos De cliché De mujeres en las 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.